Uno muy pequeño en esas, no había televisión en esa época, entonces uno leía muchos libros de viaje, Julio Verne, Emilio Salgar y todas esas aventuras, pues me fue dando una idea de que el mundo era para trajinarlo, para caminarlo. Y comenzamos un programa para mostrar el exterior en Colombia. Se hicieron 1240 documentales en serie en 108 países. Para el aire salimos primero con un programa que me dio mucho éxito en ese tiempo. Era la historia de un antioqueño que vendía camellos en el desierto del Sahara, un marino que se había quedado borracho en las islas Canarias, que aquí se llamaba Abraham Orozco y allá Ibrahim. Todo eso son testimonios históricos que son valiosísimos. Gracias por ver el video.